¿Cuáles son los 5 mejores Brawlers y cuáles son los 5 peores? Básicamente, acabo de hacer los 5 mejores si les gusta la serie hago los 5 peores, ¿no? Vamos a hablar de esto. Y no les voy a decir la típica, la políticamente correcta, la que tengo que decir para que todo el mundo estoy contento. Todos los Brawlers son buenos, el tema es aprenderlos a usar bien, y si los usas bien todos sirven. Que, de hecho, eso es verdad. De hecho ni siquiera es que es mentira, eso es verdad. Pero el tema es que nos estamos olvidando de los metas. Los metas existen. Un meta, para el que no sabe, es básicamente lo que está fuerte en el juego. Para simplificarlo, ¿ok? Los juegos que no trabajan con sistema de meta y trabajan con sistema de balance perfecto son juegos que quiebran, aburren. Aburren, no hay cambios. Todos los juegos funcionan con metas. Cuando Clash Royale encontró un balance, por ejemplo, se volvió muy aburrido. Hay que romperlo y generar metas. Por ejemplo, League of Legends tiene meta de asesinos, meta de tanques, meta de, no sé, de no más ADC, cosas así. Ok. También tiene Brawl Stars. Entonces, hay momentos que van a haber ciertos personajes más fuertes, y hay momentos que van a haber ciertos otros personajes fuertes. ¿Ok? Entonces sí, todos los Brawlers sirven. Todos hay que saberlos usar. Por ejemplo, Pam antes era super mega el mejor Brawler del juego, y hoy no está ni top 10, Pam. ¿Ok? No está ni top 10 en serio. Con lo cual, van y vienen, van y vienen. Pam dentro de 6 meses por ahí vuelve a ser top 1. Los metas van y vienen, hay que saber jugar a todo. Pero, por momentos, hay mejores Brawlers que otros. Así que acá, les voy a dar la lista de los 5 mejores Brawlers del meta, y por qué. Entonces, en quinto puesto, en quinto puesto lo voy a poner a... Abrimos la lista. Es que me olvido, chicos. De memoria no lo tengo. Ahí va. En quinto puesto, lo tenía medio compartido, honestamente. El quinto me costó seleccionarlo. Estaba entre Spike o Primo, pero terminé eligiendo a Carl. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué elegí a Carl como el quinto mejor Brawler del juego. Spike y Primo son muy buenos. ¿Ok? Pero, ¿por qué Carl? Spike y Primo no sirven en todos los modos de juego. Carl, sí. Carl se puede usar en cualquier... Acá hablo de modos competitivos. Los 3v3. 3vs3. Si quieren, hago otro con los que son los modos solo. Que es Showdown, Takedown y Longstar. ¿Ok? Si quieren, hago uno con los que son solos. Esto es 3v3. Es competitivo. Entonces, el quinto mejor Brawler es Carl. No domina ninguno. No domina Brawl, no domina Trapajemas, no domina Aceito. No domina... Como dominar, no, ninguno. Pero, lo que tiene justamente es que en todo se puede usar como personaje de control. Y aparte, combina control con buen rango y también agro cuando empiezas a girar con el Ultimate. Con lo cual te permite hacer ambas cosas. Es un Brawler muy, muy, muy completo. Honestamente, si no sabes que usar en un mapa, te pones a Carl y mal no vas a estar. Podrías estar mejor. En el punto que por ahí rinde un poquito menos es en Atraco. Atraco es su punto más flojo. La verdad es esa. Atraco es el punto más débil que tiene Carl. Pero, de todos modos, se puede usar. O sea, no estás teniendo un mal equipo si lo usas. Se puede usar tranquilamente. Y si está la caja al lado de una estructura, podés empezar a golpear rápido y hacer bastante daño. Ahora pasemos al cuarto puesto. El cuarto puesto, acá estoy anotando. La puse a Rosa. Rosa es el cuarto mejor Brawler del momento. Cuando salió Rosa era super mega ultra archi épica. Era una locura de buena. Después bajó. Bajó muchísimo. Y ahora hay un doble buff. Hay un doble buff. Un buff que le pusieron directamente. Ahora es más tanque que antes. Pero aparte, tiene una sinergia. O sea, funciona muy bien con el Brawler número uno. Con el que más fuerte está. Con lo cual, tiene que no lo quiero decir ahora. Cuando tiene el Brawler número uno, vuelvo a hablar de Rosa. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene Rosa de bueno? Rosa es un personaje agro. Mete mucha presión. Tiene mucho daño. Ahora tiene mucha vida. Tiene muchísima vida. Y lo que permite es sacar del campo de juego a los rivales. Es más, por ejemplo, en Atrapajemas. Lo que vas a hacer es empezar a pushar. Incluso aunque no le pegues a un enemigo. El estar en un lugar va a espantar a tus rivales hacia otro lugar. No te pueden hacer un cara a cara. Está muy fuerte en el cara a cara. Con lo cual, si vos te adelantás en el mapa a la zona rival. A los rivales le estás suprimiendo mapa. Aunque haya un lanzador enfrente. Y el lanzador te está atacando. Por ejemplo, si tenés primera Star Power. Cuando entres a un pasto te vas a empezar a curar. Y con eso contrarrestas un poco lo que es veneno. O golpe de lanzador. Si tenés el segundo Star Power el daño se hace masivo. El segundo Star Power es mejor usarlo con algún brawler que te permita acceder a tus enemigos. Que te permita llegar a pegarles. O sea, o mucho daño o mucho sustain. O sea, te curas mucho. Es un brawler increíble. Increíble. Y lo pongo como cuarto mejor brawler. Porque sirve para todos los modos. Menos para Bounty. Para Casa Estelar no lo recomiendo. Para todos los demás es buenísimo por el zoneo. Por el zoneo que hace. El tercer mejor brawler. Pasamos al tercero ahora. Y si hablamos del tercero lo voy a poner a un personaje de control. ¿Ok? El quinto fue de control, Carl. El segundo fue agro, Rosa. El tercero es de control y es genio. Porque genio es lo que se denomina Game Changer. O sea, una persona que vas perdiendo te puede dar vuelta a la partida. ¿Ok? Y lo que tiene es que aunque es control genera un zoneo como si fuera lanzador por el ultimate que tiene. Cuando genio tiene ultimate. ¿Si? Los rivales empiezan a moverse en base al ultimate de genio. No quieren que los impacte. No quieren que los agarre. Con lo cual manejas mucho el dominio del zoneo. A donde pueden ir tus contrincantes. A donde puedes ir vos. Es muy fuerte el personaje. En Atrapagemas y en Brawl Ball es de lo mejor que hay. En Brawl Ball requiere mucho skill. Mucho skill. En Atrapagemas es más fácil. Porque directamente agarras a quien tiene la gema y le dices vuelta a la partida. Punto. Mientras vos tengas al mid rival controlado, das vuelta a la partida. Tiene un alcance muy largo. Con lo cual impide que se cubren los rivales. Se tienen que ir muy lejos para curarse. Porque si ves que se están curando cerca. Atacas y cuando se divide, aunque no haces mucho daño. Les pegas y les impedís la curación. Lo cual lo hace fuertísimo el personaje. Tiene dos star powers. Las dos sirven. Honestamente las dos sirven. La mejor es depende del mapa y depende de tu team composition. Yo uso más la segunda. Por eso no uso tanto mi ultimate. Y prefiero tener un bono de ataque. Y cuando uso el ultimate es cuando creo que puedo dar vuelta a la partida o lo que sea. Básicamente así es como lo utilizo. El genio no es bueno en Atraco. En Atraco es su peor modo de juego. No se caracteriza ahí. No es como Carl. Realmente genio en Atraco no sirve mucho. Carl sí servía. Ok. Lo que pasa es que genio en todo lo demás modo de juego es S. Es de lo mejor que hay. Es super. ¿Entienden? Es categoría S-A-B-C-D. ¿Entienden? Ese es lo más alto y después el ABCD va bajando. Es ese. Es buenísimo. En casi todos los modos de juego es pick estrella. Si vos erigís genio no te equivocás. Eso es lo importante. ¿Ok? Que tiene mucho dominio. Solamente no lo agarren para Atraco porque claro no aporta nada en Atraco. En Atraco básicamente te pegás al lado de la caja le haces poco daño. Agarrar a un rival no te cambia el juego básicamente en nada. Nadie te va a querer matar a vos. Quiere ir a una caja. No tenés posibilidad de controlar el dominio sobre tu caja. O sea básicamente en eso pierde. Pero en todos los demás modos de juego la rompe. Segundo puesto. Si hablamos del segundo puesto vamos a hablar de Vivi. Vivi está ultra rota. Estoy a punto de poner la primera. Es un personaje del tipo agro. Un personaje agro. Tiene muy buen daño. Tiene bastante resistencia. Tiene mucha velocidad de movimiento. Tiene un ultimate muy interesante que lo que permite es atacar a distancia. La pelota que rebota hace que si la usas bien y conozcas los rebotes. Impidas la curación de los rivales. En Brawl Ball domina épicamente. Creo que salvo en Bounty y en Casa Estelar se usan todo. Salvo en Casa Estelar se usan todo y también. Al igual que Genio es grado S. Mete mucha presión. Y tiene una habilidad por encima de su ultimate. Que es noquear cuando pega común. El primer golpe que tiene noquea hacia atrás. O sea tiene una habilidad especial pasiva. O sea es una cosa única eso. Una habilidad especial que es pasiva. Con lo cual tienes la habilidad activa que es el ultimate. Y la habilidad pasiva que es noquear para atrás. La hace muy completa. Y le hace que permita prácticamente todo. Meter mucho agro. Con lo cual si te adelantas se van a tener que ir. Juntar rápido tornillos en asedio. Recuperar la pelota en Brawl Ball. Brawl Ball es un personaje épico la verdad. Vivi chicos hoy está intratable. Y a nivel competitivo es lo que más se utiliza. De hecho debe ser el mejor personaje de Brawl Ball ahora Vivi. Probablemente el mejor personaje para Brawl Ball es Vivi. Y no es Mortis. No es Mortis. Mortis de hecho tiene muy bajo win rate en Brawl Ball. No sé si lo sabían. Están publicadas hace poquito las estadísticas. Ahora que hay un API. Con lo cual ya todos los youtubers estamos atrás de eso. Viendo las estadísticas. Hay un API ahora del juego. Con lo cual el win rate que tienes es bajísimo en Brawl Ball. De hecho es mucho más alto en atrapajemas. Increíblemente. Porque antes era al revés. Obvio. Si le agarra a Sar a Mortis. O lo agarra a Ide. La rompen. Obvio. Pero te hablo a niveles generales. Bueno. Ahora hablamos del número uno. El número uno. El número uno. El mejor brawl del juego. El que está dominando todo. El que se usa siempre en competitivo. El que todo el mundo quiere usar. El que te cambia el juego. Es Sandy. Sandy está mega roto. Buena cantidad de vida. Un daño impresionante. Pero lo mejor del universo es su ultimate. Que sin Star Power ya está rota. Sin Star Power. Sin poder estelar. Ya está rota chicos. Hacés invisible. Como en un mapa así. En la mitad del mapa. Una cosa así de grande. En la mitad del mapa. La gente es invisible. Es una puta locura. El concepto mismo. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Pero aparte de eso. Agreguémosle. Que si tenés el primer Star Power. Le pegás a los rivales. Ahora estuvo nerfeado. Antes le pegaba por 200. Cuando le pegabas 200. Era criminal directamente. Si usabas eso. Lo tenés que ir preso por ladrón. Era criminal. Ahora no es criminal. Pero es super OP. Porque lo importante no es el daño. Es que si le pegás a un rival. No lo estás curando. El rival no se puede curar adentro de la zona. No solo que están todos invisibles. No solo que ocupa la mitad del mapa. No solo que dura 12 segundos la última. Con lo cual podés encadenarla fácil. Porque carga con 5 golpes. Con 5 golpes cargan nada más. Y si en un golpe agarrás a 2. Te quitaste un golpe de encima. O sea con 5 impactos. Vos impactás a 3 rivales con un solo tiro. Te faltan 2 impactos nada más. Con lo cual haces cadena de ultimate. Podés tirar 2 al mismo tiempo tranquilamente. Y si no. Guardártelo. Para cuando se acaba ponerlo de vuelta. Con eso mantenés todas las zonas protegidas. Es rango S en todos los mapas. Prácticamente. Salvo diría Netraco. Netraco es rango A. Pero el rango A es como que. Es espectacular igual. ¿Entienden? Entonces es un personaje. Sandy sirve en todo. En todo. Es espectacular. Y con el segundo Star Power. No es tan bueno como el primero. El primero les digo. Corta la curación. Con lo cual los rivales tienen que alejarse. Si vos estás mano a mano contra un rival. O un 3 a 3. Porque es tan grande que es un 3 a 3. Cuando tirás el ultimate con primera Star Power. Tienen que irse para afuera. Y no porque sean invisibles adentro de ustedes. Porque no se pueden curar si no. Son frendanio. Y no se van a curar si no se alejan. Entonces ganás mucho soñeo. Agarrás tornillos. Gemas. Rompés cajas. Todo fácil. ¿Entienden lo que es? Es increíble. En Brawl Ball es domina. Es muy bueno. Compite con B. Y por cuál es el mejor. Y con un segundo Star Power curás. Y cura bastante. Con lo cual depende el matchup. Podría ser más rentable tener el segundo. Un matchup de veneno. Un matchup con mucho lanzador. Con mucho Barley. Crow. Bueno. El tema de tener curación de 200 por segundo. Rinde. Porque estás contrarrestando el ataque rival. Pero la verdad es que en líneas generales siempre le va a convenir el primero. Chicos. Domina a un nivel diferente. Sandy es el personaje del momento. Entonces estos cinco Brawlers chicos. Estos cinco Brawlers. Si los pueden comprar. O sea si tienen las gemas para comprarlo. O lo que sea. Lo recomiendo. Son buenísimos chicos. Están a otro level. La verdad es esa. Están increíbles. Y con esto vamos cerrando el video. Quería hacer el top cinco mejores. Ahora. Obviamente esto es un top generado en dos formas. Mi opinión. Y el competitivo. Ok. El competitivo. Lo que se está usando en competitivo. Y mi opinión. Lo que digo es que si ustedes ven estos cinco. No le van a estar errando. Si suben de nivel estos cinco. No se van a estar equivocando. Que hay otros fuertes también. Pero estos cinco están muy metidos en el meta. Ok. Eso es lo que quiero que sepan. Si les gusta la serie. Hago los cinco peores. Y explico por qué. Y si les gusta más la serie. Hago los cinco mejores. Para maxear. O sea. Los cinco que necesitan estar a nivel diez. Para ser buenos. También lo podría ser ese. Así que chicos. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau chicos. Chau.